Es un placer poder estar juntos para ver toda la problemática que hay en la sociedad, pero sí, como en parte, verla, porque el día de hoy vamos a ver. Y también agradecerles que todo sea pensado en justicia y en bien de que nos solicitan estos servicios y que ustedes con la capacidad que tienen de preparación, la seguridad que tienen para hacer las actividades en lo que sí debemos hacerlo, pero, pues, recuerdo a que iniciamos esta sesión a las 12, 15, 25, si mal no estoy. Pues, muy buenas tardes. Daremos como primer punto en la hora del día esta existencia para la aplicación del código. Ahora, un punto de las casillas. Presente. Un servidor, Francisco Colón Luis Montes, Gustavo de Jesús Navarro González, Verda Alicia González Terez, Sonia Alejandra Díaz-Munos. Le informo, Maestra Berlón, que tenemos el código. Con la asistencia de cinco, cinco de los seis miembros de esta comunidad. Teníamos como invitado especial al profesor Juan Luis Montes, que es el código de educación. Como siempre, le damos lectura a la orden del día para su nueva aprobación. Con punto uno, número uno, lista de asistencia de indicación del código. Número dos, aprobación del orden del día. Número tres, bienvenida a los asistentes. Punto número cuatro, solicitud para la contratación de una persona para intendencia, para emprescolar, que se maneja hasta el día, poca cantidad de 3.500 pesos, maña nacional. Punto número cinco, solicitud para el pago de renta del INDEP, por la cantidad de 8.000 pesos, maña nacional. Punto número seis, solicitud para la contratación de acuerdo del ayuntamiento número 468-2007-2009, para otorgar en donación al gobierno del Estado un previo de 1.200 metros cuadrados en el fraccionamiento de los auces para uso del pescolar Juan de Dios Pesa. Punto número siete, solicitud para apoyar un espacio para instalar la oficina de la jefatura del sector, en la cociente estatal, dentro del limón ubicado en la calle San Francisco de Asís, número 637, Colonia San Gabriel, el cual anteriormente fue utilizado por el Instituto Estatal para la educación de jóvenes y adultos y leñados. Punto número ocho, solicitud para construir el suelo de auxiliar y intendencia por 3.500 pesos, maña nacional, dentro de la primera primaria de la ciudad de la Distra, en la Colonia Carlinas. Punto número 9, adición para que se autorice el apoyo mensual por la cantidad de 2.100 pesos de moneda nacional para el pago de renta de limones, lo que se encuentra en la plaza comunitaria en el Instituto Central para la Educación de Cómice Grupo, con el municipio de Návila Camacho, número 428. Punto número 10, puntos varios, punto número 11, de los 1. Este día, levantar su mano si está en el juego para la aprobación de la orden del día. Muchas gracias. Ok, el punto número 3, la bienvenida de nuestra Presidenta. La bienvenida es computadística cada día, y solamente aquí se hace presencia, para poder tomar una decisión, cuando espero que se agradezca su presencia, y su capítulo, responsabilidad, con la sanidad de la sanidad de la sanidad. Muy bien, conjunto número 4, en la orden del día está la solicitud a la contratación de una persona para la tendencia, para la personalidad de la sanidad, por la cantidad de 3.500 pesos. ¿Lluores? Moneda Nacional. Sí, tiene una vez, los datos ahí, la único que quería comentar, creo que después de los últimos términos, si se acuerdan de la última reunión de comicios, aprobaron ustedes 18 apoyos, uno de los 20 que están contemplados, si ustedes lo han aprobado, serían el 19, y la variante de la tendencia, la solicitud sería, yo creo que a partir del 1 de enero, tomando en cuenta que esta persona ha estado trabajando, y esperando que se pudiera apoyar de una manera así, ha estado trabajando desde hace unos dos años, o sea, tiene, como estamos en el ciclo escolar, y creo que, en cuestiones del presupuesto, ustedes autorizan, pueden autorizarlo para que no se pudiera tener en el ciclo escolar. ¿Los niños que van a ese jardín? ¿Van? ¿Darán una boda? La de mantenimiento normal, es un jardín que está ahí arriba de las paredes del mar. Después de la vista del pateón, la unidad, la gancha, es un jardín muy conservado, tiene mucha participación de padres, de las personas, pues, en una fundación pequeña, pero su jardín no va a ser creada esa. Es muy bueno, con la idea de que no es un dirección del alineamiento, o sea, esto lo debe necesitar solo en tantos padres. O sea, ¿cómo vamos a estar parando a, porque vayan a valer propiedad, hasta una madre de familia que no va a ver la cuota, ¿cuál es el tema? ¿De cuánto es la población escolar? 45 años. 47 años. Estamos hablando de grupos de 15 niños, que son de 3 grados de lo escolar, son 15 niños de lo grupo. Sí, yo creo que no hace, nadie ha dicho que sea una obligación, simplemente es, por eso es una sola situación. No puedo hacer esta pregunta. Una idea que sí es muy patente es que mi padre de familia, que tiene sus hijos en la escuela oficial, por pobreza, por ignorancia, por lo que ustedes gusten, realmente no tienen tiempo y no quieren compartir. Es decir, es así que a uno de los mamás que tiene sus hijos ahí, pues, inclusive, no se me confunden los nombres de las escuelas, pero hay mamás, una mamá de la escuela de pobreza, que estábamos teniendo la intendencia, o sea, que tiene sus hijos ahí, y los chiquillos pagaron para que ella hiciera el aseo. Entonces, ustedes fueron tan malos de aprobar para que la señora, en lugar de los chiquillos, y se supieron que pagaron a la señora, pues, se gestionó para que los chiquillos no estén dando su dinero, ya no me acercaron a la compra, no me acercaron a casar, y que ya el ayuntamiento se paga la señora del bikini, pues. Aquí el problema que yo veo, la verdad es que todos van a querer un y que van a ser contentos. Porque todos, cuando se van a casa, uno a dos, y al rato van a tener la fila mayor de lo que está aquí ahorita, ¿sí? Porque están abriendo la puerta a una situación en los que no deberes, es así lo de hoy. O sea, pagarles a los que hagan el aseo, no es responsabilidad del ayuntamiento. Y no afegamos en que hay generosidad. No se trata de generosidad o no generosidad. Porque creo que hay necesidades mucho más urgentes que pagarle la vida para estar libre. Eso, así lo veo. y como ustedes acaban de decir, si aquí abriamos 18, ya vamos a tener un número, ¿cuántos más van a tener? Bueno, no vamos a tener un número, no vamos a tener un número, no vamos a tener un número, no vamos a tener un número. No vamos a tener un número, no vamos a tener un número. como una situación de sumar a la dinámica de mejora del plantel escolar que los padres comprometen a algún otro tipo de mejora y el ayuntamiento suma a través de este apoyo. Que sería una situación de estar fortaleciendo que este tipo de apoyos podían ser partibles. Estamos tratando con la noción de que pueda ser partible, pero la razón de que ellos puedan hacer también un esfuerzo para mejorar las condiciones de su escuela en cuestión de reforestación, de pintura, de otro tipo de beneficios que sean directamente en beneficio al plantel y por qué más lo disfruten tanto los niños como los profesores. No sé si digamos alguna situación de ese tipo como algún tipo de digamos de condicionar a un esfuerzo digamos que entendemos no hay una mejor escolar para ustedes. Es el personalizar el tema. Tiene un problema. Y aquí queriendo explicarme, yo pienso que lo que más o sea, todos estos estos colores que nos dan a nosotros es porque la verdad que sé que es la que tiene que hacer tiene que hacer el problema no lo hace así o sea, yo ya me ponía y pues la que me ponía pues la que no tiene un millón de pesos pero que nos ganamos no. O sea, crean que por hablar y por tratar de llevar un hacerlo de buena manera pero que no hable que las escuelas como ustedes vean muchos muchos países que aparece ella nada más son para los fiestas pero para esto no vuelvo tengo que decirlo para que pueda se pueda desificar y que ustedes tienen razón pero o sea que aquí si nosotros no jalamos realmente yo no creo que vaya no, no madre mía no si nosotros no jalamos vamos a suponer que ya les decimos de aquí en adelante no podemos apoyarles en el pago de personal ¿sí? ¿qué va a pasar? Sí, se quedan así eso fue lo que nos ya he hecho el suicidio o sea, se quedan los dos entonces ¿qué está pasando? ¿qué está pasando con el consejo de padres de familia? ¿qué está pasando? están lavando los seres humanos del cambio de la sociedad o sea yo me acuerdo porque en algún momento nos tocaba limpiar el escritorio dejar que se vaya perfectamente limpio y no nos dejamos salir a la cabeza no estuviera en orden o sea yo sí creo que están impugniendo en situaciones o de repente podemos incluir en situaciones de paternalismo pero yo creo que aquí sí tenemos ustedes me dicen esto va a ser neil ok van a ser neil ¿qué criterio estamos utilizando para beneficiar ese aspecto y el dato de beneficiar a los paella no sé si ubiquemos que fueran necesidades aprendientes y que podamos ubicar el condicionamiento de apoyos a un plantel en razón de la comida que se tenga pues a un solo apoyo para que sean más los planteles o sea un plantel que ya recibió algún tipo de apoyo a lo mejor con la presidencia mejorando de su estructura porque sé que han estado muy muy alberientes ya que ya terminan algunas necesidades de estructura en la escuela que ya digamos con ese apoyo menos en un año ya no hubiera concedido otro apoyo con la escuela si esta fuera esta situación como apoyarle a ese plantel con este apoyo pero quedaron ya no podríamos apoyarle con otro tipo de mejor o mejor plantel sino que sería una situación de una relación directa de ellos porque me ha tocado ver que algunos planteles se han estado tratando de ayudar con algo de su estructura de repente el techado de repente la cuestión de los salidos de repente mejora de sus caminos en fin alguna situación que mejora la escuela si podríamos ubicar a un solo o al menos durante un año escolar y que quiera respecto a prioridades en relación de todas las tradiciones que puedan partir al personal de los fronteres escolares es el realidad aunque por lo menos algunos estudiantes en un momento es que en el que decías pero si son participativos los padres de los miembros al principio de la gestión ellos son muy bien por ejemplo a comparar el tratamiento y a una ley una ley de las escuelas que están bien es porque los padres también los maestros te echan ganas no el gobierno este apresto para la gente se pauta definitivamente definitivamente si es entonces por eso pues ahora la petición hace bueno si ellos te echan ganas y en esta ocasión se puede por eso nos haremos pues apelar a ustedes para que esta ocasión se autorice y yo rescataría lo que estoy de acuerdo con todo lo que usted dice en que pues a lo mejor entregar este si se autoriza otra vez este apoyo al pleno de los padres de familia y condicionarlos con muchas de las cosas que usted dice a motivar a las cosas a seguir participando y que sientan en este caso el apoyo del ayuntamiento pues a través de ustedes por esta ocasión y pero pues también cuidar que no baje la matrícula porque también si el siguiente año tiene menos alumnos tomate van a tener como usted bien sacaba cuenta van a tener 30 dándoles 15 porque seguramente uno se va uno de esos 15 que sacamos en un año a lo mejor motivar los propiciarios que se motiven de esa manera y que no y que no descuiden porque hay casos también que a veces descuidamos nuestra matrícula compensando y que no te me empleo y me la hice sin quedar más allá que además la dinámica progresional nada que va a bajar este hay menos niños ahora que que hacen sin más propiciar y yo creo que sí lo que ustedes digan es muy válido para poder motivar esa buena intención y si que yo decirles pues si ustedes dicen que no pues yo no les diría con mucho gusto pero yo les avisegué a mí pues no sé pero si se puede igual pues es un ayuntamiento que está sentando un precedente en ese sentido otros municipios como Agatí Grandes yo lo he dicho hace mucho tiempo tiene cientos de personas que atrevo a decirlo así apoyando a la educación de los chiquillos y de los puestos necesarios buenas tardes si no se ha ido bien la última lista que aprobamos si mal no me acuerdo que hablamos que iba a ser hasta aburio que es un necesario de un siglo de los 109 y quedándose de revisar algunas cuestiones así de empezar que bueno yo considero que sería golpeado por volver a traer a la comisión para retomar ese continuo en este caso mi voto va a ser a favor yo propongo que sea igual como las otras al término de este ciclo aquí menciona que semana santa y pascua quedan fuera y los periodos de vacaciones entonces igual a lo mejor ni siquiera sería la misma persona de la intendencia que se yo o yo no sé si este jardín de niños si este preescolar sea también candidato a desaparecer como vimos nuestras otras pero bueno siguiendo la línea que manejamos en el otro yo propongo que sea más por el siglo es como estamos ahorita sin tomar en cuenta ya las se tiene al de siempre es muy por lo que es no sé yo 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 sabría que si publicarlo a lo mejor un solo apoyo por institución en la medida que el presupuesto de educación nos admita y en cuestión de valorar las cuestiones de el tipo de necesidades que abiertan las solicitudes de los institutos importantes a través de la prioridad del receno de la solicitud y que pueda quedar sujeto a un solo apoyo por años o largo pues que bueno estoy de acuerdo con lo que ustedes opinan pero también tengo una situación en que ustedes están solicitando que esto sea gastroactivo a partir del 1 de enero eso significaría que ya se se adeuda si decimos que sí que ya se está adeudando esa persona de ahorita se ha adeudado y se debe decir que sí entonces yo me pregunto ¿cómo contratan una persona si no tiene para 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 que ya ¿quién la contrató para? no la señora está haciendo sus servicios desde siempre entonces cuando lo solicitaron la solicitud la maestra dijo y bueno si hubiera el apólico se pague entonces cuando le hace eso o sea no está contratada ustedes dicen en enero adelante si dicen en enero adelante si en un caso adelante pero no hay compromiso con ella simplemente pero mismo pues es el no de aplicar sus servicios ella ya lo hace con la promesa de las dos entidades si me quisiera que que quisiera un modo de ayudar para que como quedaría este si sería hacer el último enero o marzo o un poco que se levanta a partir del marzo que vamos a hacer el grado es porque es el primero de marzo esa sería mi propuesta si porque compromiso no lo tenemos desde enero con ella o sea a partir del primero de marzo se empieza a recibir preguntas de parte de de eso sería mi propuesta y yo con la situación de que ya me estaría condicionada a un solo apoyo de razón de que sabemos que va a haber mucho necesito de los recursos mientras lo permite el presupuesto que tenga la situación y pues creo que de la primera anterior y lo sacado lo que comentó Gustavo de la relación del seguimiento de estas situaciones incluso yo pensaría en que se le pagará el deporte completo o sea tú tienes en ese marzo de paso que ella en este caso en el caso de si es que decidimos que se le pagará el deporte de o sea igual que se le pagará el deporte de de abril porque quizás ella pueda estar a dos llegaditas en el capítulo limpio y más en todo caso para no romper la generalidad de los casos mejor febrero y que todos sean en abril no más de 15 porque todos los demás se han probado así como en el calendario entonces yo le voy a pedir el mejor día a partir de febrero y en el mes de abril como están todos los demás porque si no se saldría también el general de los otros pues si nada más que estamos hablando de un mes donde la dice 16 Gracias. 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 ¿Puedo creerlo o no creerlo? ¿Puedo creerlo o no creerlo o no creerlo? ¿Puedo creerlo o no creerlo? Sí ¿Para qué parece si pasamos a los minutos y mientras tanto que nos... ...que nos... ...que nos... ...que nos... ...que nos... El siguiente punto eh... serían números... eh... 6 petición de ratificación de acuerdo al ayuntamiento número 468 ...diaguna... ...2007-2009 para otorgar información al gobierno del estado previo de 1.200 metros cuadrados en el traccionamiento de los 11 para el uso del preescolar ¿Cuánto dios pesa? Eh... Te explico un poquito más no sé si... si ustedes recuerden que este... este preescolar es uno de los que actualmente se está pagando renta es algo de lo que es la laboración es un... es un preescolar de alternativas pero la maestra es una educadora formal o sea... tiene tal chequeí ella es... es educadora que... que debiera de estar en un... de un... de un jardín de niños oficial formal pero... no está porque... tiene... un... siete... no va a ser... no va a ser... está la... la promesa de la construcción de... de este jardín con el... con el... con el acuerdo de... 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 de tomar... este... terreno... en aquel tiempo... para... el gobierno de Estado y el gobierno de Estado el compromiso... consecuente... de construir ese jardín el proceso está a punto de finalizar entonces... si se fijan en las... en la copia que dice de acuerdos... eh... dice que... 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 en el dos mil... en el periodo del gobierno municipal de dos mil... dos mil... se autorizó la donación al gobierno de Estado de sus mil... centímetros cuadrados... eh... eh... pero trae un misilio... el punto segundo dice... que fue donado para que... con la condición que se nos cumpla... el preescolar... si... en el contrario dice... se... se... como las escrituras están... ya... este... enviadas... a... la... dirección de planeación... de planeación de la Secretaría de Educación... este... este... el punto no nos encerra... eh... para que ellos... también tienen un compromiso... pues... de construirlo... entonces... están a punto de detenerlo... porque lo tienen... contemplado en la construcción de... del... dos mil... diecisiete... para el trámite... me dicen... no se entropece... pero si van a requerir... como hace ya todo este tiempo... y no se ha construido... si requieren... de la ratificación... del... del acuerdo... del actual ayuntamiento... que se... originalmente... se concluiría... la... la construcción... entonces... este está tomado... solamente requiere... de autorizar fechas... para decir... que continúe la construcción... y yo repito... está allá la... la escrituración... ya ven... cuando falta... seis meses... para terminar un periodo... ya no puede... ya no pueden... gestionar... ninguna... obra de este tamaño... los ayuntamientos... entonces... la anterior... por esa razón... ya no escrituró... ya detuvo... entonces... ya está... este... convierte... la escrituración... solamente... es para el trámite... de evaluación... de emergencia... para que... no construyan... y requieren... de este... de este... de este... de este... de este... terrenos... que han pasado... a... de este tipo... pero que creo que... en la intención... de establecer... el compromiso... sí... por el ayuntamiento... y sí... de la organización... de este... pues... en una situación... que pueda... ser... digamos... razonablemente conveniente... pues... porque... entendemos que... no es un proceso... también... que se da... para otro... y se puede... establecer... o sea... por ejemplo... que... en la provincia... número 2... si... el terreno donado... no se construye... preescolar... se regresa... al patrimonio municipal... ¿se puede estar... en esta fecha? sí... podemos decir que... al terreno... no es un proceso... si no se construye... también el mismo... así es... sí... o seis meses... o... nosotros todos... especificamos... un mismo límite... y regresa... sí... o sea... se libera... la puerta... porque muchas veces... donde no queda... específico eso... eh... como ya estamos... ponando a cierta... dependencia... o cierta institución... eh... aquí nos dice que... es decir... no lo utilizamos... o sea... no lo recordamos... eh... ya no lo vamos a aprovechar... en alguna otra cosa... entonces... cuando se especifica... con la fecha... con... eh... para... o... si no... si no... si no... pierde... ahí se... se termina... pues... lo que no me queda claro... es cuál terreno es... porque ya está especificado... cuál terreno es... sí... y escriturado... y está escriturado... pero yo sí considero... eh... que se maneje una fecha... de hecho... cuando los hemos... este... cuando los hemos... he hecho este tipo de trámites... en la Comisión de Desarrollo Urano... eh... siempre especificamos... porque es bien común... que todo el mundo quiere terrenos... y no hace nada... no hace nada... entonces... se... se necesitan... los terrenos... para otros proyectos... y no contamos con esos... porque... ya los... eh... 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 dimos información... ya los... dimos incomodando... y no... y no podemos... hacer uso de ellas... y este... pero tampoco... les está utilizando... a quienes se los hicimos... entonces... pues es un... un punto muerto... para... para el municipio... entonces... si... nosotros si manejamos... colocamos... una fecha... si en tal fecha... no se hizo el proyecto... regresa... yo... considero... y aquí... nos ha gustado... darle tiempo... al menos... a esta administración... que... que... podemos establecer... un cierto compromiso... como administración... y no dejándole a... a... una administración... por ser... otra situación... porque puede haber... a ese momento... si... si... se construye... pues... pues... en la administración... y debe haber... mérito de la administración... así es... ok... entonces... pues les pedía... entonces... manifestarse... si están... a favor... de este punto... o en contra... ¿quién se... perdón... si están... a favor... ¿quién... realizaría... la escuela... o sea... ¿de dónde reciben... los presupuestos... para los pueblos? la serie... yo creo que no... y ellos... no tienen un... un promedio de... un periodo... de tiempo... ¿entiendes? yo dije... hace ratito... no sé si creen que... que se supone... que en el presupuesto... de 2017... o sea... porque está considerado... en este año... en el... ya... por la clase... yo... no sé... por el periodo... de la administración... de 2017... este... lleve el grado... ¿no? bueno... la respuesta... para el... si... 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 ellos... tienen... una... eh... para... este año... y... si se hace... si se hace... se va a levantar... no se... no se... no se... si... no se... si quieren dar... un margen... de... de... recomendación... así... lo que... es... 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 que ya... estaba... para eso... y... no... 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 había... necesidad... de... la opción es que... institucionalmente... eh... eh... qué será... del... 2000... del 2006... para acá... eh... empezaron a... distintas dependencias... empezaron a checar... esta... de sus... digamos... de su... su... infraestructura... y se encontró... con una situación... de... de... de muchos... de... de... que no podían... ejecutar... algunos proyectos... porque no... podías documentar... la propiedad... y fue... la situación... tienes que... regularizarlo... caminar... este... esa sección de derechos... hacer las escrituras... para poder invertir... este... un recurso... nos está pasando... con las casas de salud... donde... no están escrituradas... en favor del ayuntamiento... y en razón de eso... el ayuntamiento... no puede invertir... eh... en sus procesos... de mejorar... con una situación directa... sí... pero... en ese caso... no están escrituradas... dice... uno se informa... Armando... si está... si hay escrituras... o sea... dice... que el proceso... está ya... en... 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 hacer llegar... la escrituración... a... 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 no hay escrituras... pues... lo que están pidiendo... la ratificación del acuerdo... para la regularización del tema... no hay escrituras... así de paso... aquí... este... en... en esta ratificación del acuerdo... ellos no lo están solicitando... porque de hecho... el acuerdo es muy claro... que si no se... se usa como perescolar... se regresaron... a la forma municipal... y que si se utilizara... para otro... uso... también se... se regresa... ¿no? entonces... eh... ya sería más de nosotros... acordar... si podemos... una vez seguir... pero en realidad... sería lo mismo... nomás para ellos... dar el seguimiento... es más... se me hace claro... que quieran... un acuerdo... ya lo que ya esté hecho... no sé por qué... les estén pidiendo... para los acuerdos... por lo que dicen... o sea... si no se continúa... y ahora... el equipamiento... el equipamiento... no... no puede ser... 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 entonces... bueno... yo estoy en el acuerdo... de que se... se quiere que se ratifique... el acuerdo... pero... si sea muy... propio... que... que... tengamos aceptado... una fecha de... ¿cuántas semanas? si se quieren... en 2017... 2018... Nos me gustaría... y... porque... no... no... es... durante... este momento... a final de cuentas... es nada más... para el proceso... de... regularización... nos vamos a hablar... de la función... si... si no... si no va a pasar lo mismo... exacto... otros siete años... otros ocho... ¿saben qué? nomás hacemos un cuartito... y ocupamos otra vez... entonces... yo sí creo... eh... prudente... manejar la fecha... y... este... y ahí se rompe el acuerdo... si no... si no... si no... también... pues... agresar un poco de presión... a quien les va a dar... eh... el... la aportación... para que lleguen a la escuela... ahora... nosotros tenemos... un tiempo digno... y si no... entonces... yo sí creo... que es necesario... que... se retome... pero con una fecha... es... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017... si... si no se ha construido... pues... se... se... si... si hay que poner la fecha... específica... no hay que aceptar la fecha... no hay que aceptar la fecha... entonces... es más claro que... que se... la verdad... sí... entonces... nos dicen que... agosto... no... es que... solicitan un terreno... a gozar... así... así es... pues... aquí estamos... vamos a pasar... nueve... sí... sí... se obligan un poco... a... casi 10... mi encanto... hago algo... del inglés... empezamos al grupo... número... 3... si... es lo que yo... entonces voy a tener... una... para decirme... que es la más antigua... y se está... se está... o sea, están los demás solamente que hoy en este momento la vamos a ver más tiempo para que vieran si tenemos este compromiso bueno, esta propuesta de parte de el anterior sí lo que todo dijo vamos a tener un segundo es el comienzo aquí dice que se acuerdó pagar 5 mil pesos pero que se iba a habilitar una oficina para no pagar renta ok, dicho de los otros por el tiempo es definida hasta que se les pueda facilitar la instalación pero si no se está procediendo esto es del 8 de marzo de 2006 no, pero o sea, que se no está vivo y que se no tienen dos demás se van a que me voy a decir que se volvieron a la Lucía que están presionados no es el tiempo pero yo puedo tener para el camino para que se tengan todos los sí, y ahí lo que es importante pues observa bien esto ¿no? de la duración de las cocinas y que le han pasado 11 años 11 y no se les va a conseguir un espacio o sea, 11 años más se les está pagando la renta con eso ya se les ocurrió la renta exactamente si viene de años anteriores que se te pasa pero yo realmente la vida es poca que se convirtió ahorita eso es algo que hay que decir que esta administración en el 2015 aumentó en el 2018 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 se está precisando con el único fin de uso de preescolar cuando yo expresa con la precisión de que si al final de esta administración en el 2018 no se han concluido los trámites de realización la administración del proyecto así es la administración del proyecto es claro no se han concluido los trámites no no se ha concluido la construcción de 10 de febrero va a ir así es si al final no se ha cumplido la construcción no se ha concluido la construcción de 19 Yo lo que sería nomás en el grado, porque aquí en el acuerdo anterior, es, dicho, o sea, hay dos cosas muy claras, uno es, dicho, te lo he mostrado nada con el único fin del uso de tu escolar, cuando Dios pesa, pero por otro lado, regresará a su momento municipal. Pero en el tercero dice que aunque sea una escuela, en el momento en el que deje de funcionar como escuela, también regresa a un sí. O sea, en tercer punto hablamos de eso. Dicha donación queda sujeta a la convención resolutoria, que en el momento en el que tiene inmueble, que se da donación, deje de utilizarse para dar efecto, la posesión impropiedad pasará de nueva cuenta al ayuntamiento. Sería como agregarle al segundo punto, dicho, te lo he mostrado nada con el único fin del uso preescolar, cuando Dios pesa, como fecha límite la terminación de esta administración, si no, será regresado a la convención municipal. Y el tercero, todavía queda legal, que está muy claro, o sea, aunque se estudia en la escuela, si un día va a ir a funcionar como tal, entonces también regresa a la invitación. Gracias. 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 Entonces, ¿para esta vez, doctor? Sí, oye, por... No, ya. Ya le he llegado un queso. se realiza la adjudicación del acuerdo 4168 diagonal 2709 en el cual se otorga en donación al gobierno del estado un pedido de 1.5 metros cuadrados en el fraccionamiento de los avances ya va con el único fin de uso de preescolar cuando Dios expresa con la presunción de que si al final de esta administración 2015-2018 no se ha cumplido la construcción del plantel y o dejar a realizarse como tal regresar a ser propiedad del país así que vamos a hacer y pasamos y el punto 2 que fue dejamos en pausa si aquí tenemos una parte del historial pero no tenemos el acuerdo yo a mí sí me gustaría saber a qué se comprometió el municipio con el interés o sea apagar la totalidad de la renta abargarse un apoyo eventual o sea ¿cuál es el porcentaje? porque aquí dice continuar apoyando apoyando o sea no dice pagar así es por ser por favor de la renta por ser por favor de la renta así es es un porcentaje es un porcentaje si es la totalidad o sea aquí se comprometió realmente así es mucho apoyo quedó condicionado que se evalúe la conveniencia para que sí se localizan aquí se ve que entra mucho apoyo de los que no estaban pidiendo a nosotros como equipo de trabajo en la educación y en cuenta de lo que nos pudo para, por si no queríamos pagar eso, también ellos arreglar esos puntos de duda. Sobre todo la cosa que nos está invando, que nos está invando, que nos está invando, que ellos, hasta el archivo, bueno, esto no se va a dar. Y como les dije, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Gracias. 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 Gracias.